La percusión de la mano garífuna, las caderas danzantes, los cantos inundados de emoción. Es una inmersión cultural inigualable, los garífunas de la costa norte. Los garífunas son descendientes de los esclavos africanos que naufragaron en el siglo XVI y se mezclaron con los nativos caribeños. Hoy en día existen varias comunidades garífunas a lo largo de la costa norte de Honduras, como en las islas de la Bahía y una gran concentración de aldeas garífunas en la Bahía de Tela. Cada estilo de baile narra una historia diferente sobre el trabajo, la familia y sus ancestros, inclusive de la muerte. La punta es, sin lugar a dudas, la más popular. La punta es, sin lugar a dudas, originalmente un baile de fertilidad con orígenes en el occidente de África. Actualmente la punta se baila en las fiestas y festividades nacionales. La danza y la música garífuna ha sido proclamada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No pierdas la oportunidad de ser testigo de este Patrimonio de la Humanidad, el cual disfrutarás únicamente en Honduras. Todo está aquí.